Es el director médico de la Unidad de Estar Médica, en una parte, sobre la importancia, ya vimos la atención al paciente ortopédico y geriatría en la medicina pública, y nos va a platicar sobre este mismo hecho en la medicina privada, donde también hay otro tipo de situaciones, siempre y generalmente podemos decir, es que bueno, muchos pacientes con falta de recursos, con falta de... Se dio gran antes, ortopedistas, a quienes nos gusta este tema y que no somos ortopedistas, obligadamente lo tenemos que leer para poder entender claramente de lo que se trata el tema de la ortopedia geriátrica, y sobre todo en nuestro país. Como todas las cosas que preceden a la situación del adulto mayor, Siempre tenemos que partir de una definición, y la definición son dos aspectos importantes, lo que es la geriatría y lo que es la gerontología, que son dos términos que el doctor de Dios ya nos ha platicado alguna vez en su artículo, ¿no? Uno se refiere básicamente a todo lo que es el aspecto fisiológico, y el otro lo que es el aspecto de los fenómenos físicos, psicológicos, sociales, que van a estar alrededor de este paciente geriátrico. Es cierto que para entender la parte del envejecimiento humano hay que ir a nivel celular, hay que hablar sobre el ATP, hay que hablar sobre todo lo que son los diferentes aspectos de las cadenas de reacción, y hablar acerca del envejecimiento hormonal, pero la realidad es que esto es lo que físicamente nosotros vamos viendo en nuestros pacientes también, ¿no? Cómo el ser humano va disminuyendo sus capacidades de forma exponencial y de forma progresiva, y que socialmente esto va condicionando una serie de situaciones que hacen que los viejos y la gente que está alrededor y no está sensibilizada por el tema, por lo que ya hemos platicado anteriormente, el doctor Bernabé, como una poliformacia, o como una gente que no puede tener cierta dependencia para hacer sus actividades, y están siempre condicionados a una situación donde necesiten ayuda para la mayor parte de sus procesos. Pero todavía esto viene de más atrás, porque ahora hay un tema que estamos leyendo con mayor frecuencia, y sobre todo ahora en el que hay una nueva rama de la medicina, que se llama Medicina Anti-Agent, la medicina de envejecimiento, en el cual hablamos del envejecimiento hormonal, porque no necesariamente estamos hablando de la situación de estos niños de progerias, y hablamos de hábitos, de hábitos que vienen desde que estamos chavitos, y este chavito que después desde pequeñito tiene unos hábitos, obviamente conducidos por el señor McDonald's, que con el paso del tiempo va creciendo, decide hacer una carrera, hacer medicina interna, hacer terapia intensiva, y posteriormente pues él crece, procede con los mismos hábitos y con las mismas situaciones, aunado ya a una serie de circunstancias, que están acelerando que celularmente este chavito nos propone inmediatamente a no tener una vejez exitosa, como ya nos habíamos platicado, ¿no? Si a esto le agregamos otros buenos hábitos que tenemos toda la gente, y mayor parte de los médicos, pues bueno, tomar, tomar, relance, dependiendo de nuestra actividad, adelante, por favor, tenemos estrés, y esto, todos estos factores hacen que a la postre, nuestra actividad como médicos, como pacientes, parecen que haya tenido mayor desgaste. Y esto es para ponerle, ahora sí que siempre hemos hablado del crecimiento, del crecimiento, pero vamos a ponerle un número. Vamos a ponerle un número a este crecimiento de población por ahora de 65 años, en tres países, en México, en Chile y en España. Este es un estudio que originalmente ustedes no lo van a creer, pero no lo hicieron para la salud pública, sino lo hicieron para establecer las condiciones de vivienda que debían de existir en estos tres países para poder facilitar la situación de que la gente grande tuviera mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un estudio previo de decir que calidad de vida es igual a que los viejitos, la gente mayor, tenga percepción de que están mejor de salud. O sea, si yo tengo una casa bonita, si yo tengo una casa con espacios grandes, no importa si tenga o no tenga las condiciones que platicar por una vez sobre pasamanos y tener adecuadamente las cosas en su lugar, eso no importaba. Lo que importaba es que ellos tuvieran esa percepción. Y fue algo muy curioso. Y bueno, lo que platicábamos, cómo desde 1990, solamente en 10 años, prácticamente las poblaciones de pacientes geriatricos en el mundo, pues se han aumentado hasta en 2 millones cada 10 años, lo cual habla de lo que ya también nos había tocado, disminución de la tasa de mortalidad. Y como aquí, al hablar de lo que es la curva del envejecimiento desde el año de 1990 hasta el año 2030, una proyección, vemos en los tres países que la tasa de envejecimiento irá creciendo exponencialmente, que se ponen estos más claros en España por el tipo de población que tienen, que actualmente ya no hay prácticamente niños en esta situación. Este estudio, que es el que les estaba comentando y que les comentaba que lo hicieron con esa finalidad de mejorar las posiciones de vivienda, que es un parque muy interesante, habla de algo muy importante, necesidades fundamentales en nuestros grupos humanos. Si las necesidades fundamentales que ellos hablaban ya de la provincia y de la provincia en un espacio dado y en un momento histórico determinado. Entonces, cuando empiezas a leer esta parte, dices, bueno, seguramente que se van a enfocar en función de la salud, de la educación, pero no, se enfocaron en la vivienda. Entonces, ¿qué está sucediendo con el enfoque de la geriatría general? Porque, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la geriatría geriátrica, pero no la rostopedia que hay a nivel mundial. ¿Quién es el propio? ¿Quién es el propio? ¿Quién es el propio? ¿Quién es el propio? Se está poniendo chunga. Ahí está. Y, sobre todo, cuando empezamos a hacer análisis ya propiamente de lo que es hablar de la geriatría ortopedia geriatría es hablar de lo que es la base de los envejecimientos. Es un término que realmente habla de lo que es la ideal de la aplicación de un envejecimiento de cualquier persona en la región del mundo. Y es hablar de la identidad de la participación de su seguridad. Obviamente, cada uno de estos presentes apoyados en su base por una situación en las leyes y en la parte operativa de un país y si vamos a otros modelos como este es el modelo en Bolivia pues todavía son modelos más complejos que hablan muchas idealidades como tener valoraciones especializadas tanto en la situación psicológica como en la cuestión biológica como en la cuestión médica porque todo esto con la finalidad de tener un monitoreo supervisado por las personas especializadas y tendríamos como un punto de contacto inicial al cuidador del paciente geriátrico que muchas veces no hablan de la familia hablan del cuidador porque ellos también igual que nosotros y otros países tienen el problema de que el paciente geriátrico no esté en contacto con su familia sino está en contacto con alguien que se encarga de él y si vamos a un modelo colombiano de la cuestión de geriatría sobre todo esto está enfocado a cuestiones privadas eso es lo que me invitaron a platicar hablamos no solamente de hablar del consultante o del paciente geriátrico sino hablar del grupo familiar que está indiscuido y obviamente por primera vez en los modelos vemos una situación importante que se llama rehabilitación y no hablamos solamente de rehabilitación física sino también en ese proceso de que el paciente está siendo atendido por un grupo multidisciplinario de especialistas de rehabilitarlo para incorporarlo nuevamente a una actividad en la sociedad que ahorita me gustaba mucho lo que decían de enfocarlo hacia el periodo de los nietos puede ser hacia el periodo como decían antiguamente los aztecas que eran los que nos contaban lo que ocurría anteriormente porque bueno pues aquella frase que malgastó Fox acerca de entender la historia para no cometer los mismos errores del pasado pues yo creo que eso es importante y desde el punto de vista social el que los viejos nos enseñan esas partes es muy importante y es muy importante en este sentido que es lo que estábamos hablando ahorita hablar no solamente de un grupo multidisciplinar de trabajo sino también hablar sobre investigación que es la base del seguimiento a cualquier modelo que se implanta en cualquier parte del mundo investigación para tener datos investigación para tener práctica investigación para mejorar lo que estamos diciendo y bueno cuando vemos que a nivel público a nivel de nuestro país los diferentes medicines ya nos vamos a darles cuenta de que los adultos mayores son un reto para la sociedad no solamente a nivel público que nos hablan acerca de lo que ya habíamos comentado acerca de que las caídas son una parte muy importante de la patología del anciano se habla también acerca de que la rehabilitación enfocada a ciertos padecimientos puede generar la recuperación y tomando en cuenta que los padecimientos que tienen la gente mayor de 75 años en primer lugar son las enfermedades cardiovasculares en segundo lugar están con los tumores malignos de diferentes estilos en ese sentido la rehabilitación entonces debe ser una acción esencial para el paciente que ya y lo que todo el mundo persigue adultos mayores adultos mejores pero en cuestión de la calidad pues lo vamos a platicar es muy importante cuando nos metemos un poquito más a hablar sobre lo que es la atención privada hay que buscar la atención de un hospital privado que sea de mi país para tratar de decir cuál es la realidad que tenemos en los hospitales privados pues el único hospital o al menos fue el que yo encontré en la revisión que traté de hacer que traté de hacer lo más extensa posibilidad solamente encontré uno que es el hospital Monser un estudio publicado en el año 2007 que es el que está aquí abajo en el cual la población que entró al servicio de urgencias durante el año 2007 fueron de 11.373 pacientes comparándolo contra este estudio que también fue el único que me encontré en relación a medicina privada a nivel internacional donde hablábamos de un servicio de urgencias cuando se entraba antes un estudio de 2004 de Cuba que vamos a hablar de medicina privada como tal pero es un estudio también igual en el que encontramos el más importante el más extenso con 267 en el mismo lapso ¿cómo se llama? en un mismo lapso de tiempo dos años por lo tanto aquí lo importante es que desde 2004 a 2007 en tres años prácticamente la cifra a nivel mundial va a seguir aumentando y el problema se sigue presentando y si seguimos analizando este estudio interesante del hospital Monser de 2007 vamos hablando acerca de las diferentes patologías por grupos de edad en el grupo de edad de 65 años las que dominan en todos los grupos anteriores son los lumbares y los lumbares y los lumbares y los lumbares y también alteraciones de atroz los lumbares y los lumbares y los lumbares entonces todas estas situaciones hablan acerca de que la atención al paciente tiene que ser mayormente integral y también habla acerca de que tiene que tener una guía y curiosamente ahorita que hablaban acerca de la medicina basada en la evidencia y en la experiencia pues también una medicina basada en la evidencia que es otro tipo de medicina que aprendimos los que estudian medicina interna me fui a buscar información acerca de bueno en que nos digamos los que estamos en este país en las guías de práctica clínica porque es la fuente de información que se hace en este momento que supone que es lo más correcto para hacer nuestra práctica clínica son 597 guías de las 597 guías solamente 28 están enfocadas a la práctica gerontológica y de esas 28 solamente 4 están enfocadas a la práctica de la compañía gerontológica que eso es importante destacarlo ¿por qué? porque en fin ustedes están la gente que debe de dar más herramientas a la gente joven y la gente joven tenemos la obligación de dar más herramientas a nuestra práctica médica para tener realmente una guía y una evidencia porque si ustedes leen la mayor parte de los títulos de estas están enfocadas a cuestiones ya puramente de fracturas puramente de resolver patologías ya instaladas y aquí falta solamente una guía extra que no la puse y que también pertenece a esto que es la de la valoración del paciente geriátrico porque curiosamente no la enfocan en el grupo de ortopedia la enfocan en el grupo de medicina interna y la enfocan en la oncología no en la geriatría lo para bien pues me parece una relación interesante pero bueno así está esto es lo que ustedes hacen una búsqueda de internet y así lo encuentran con todo este contexto que les he querido platicar porque bueno la medicina ortopédica privada en función de geriatría en nuestro país realmente tiene muy pocos centros en los cuales se toma este tema con la seriedad de vida a pesar de que bueno un servidor fue ingresado del hospital español de México donde ustedes saben que tenemos una población muy importante de gente de la tercera edad o de más adultos mayores en eso ya tenemos todas las especialidades que se involucran con servicios nosotros tenemos un programa que tiene aspectos importantes y aquí pues este hospital que están ustedes viendo en esta perspectiva este hospital está en medical una PAC que está en el municipio de Costa Rica de Cali Estado de México un municipio que nada más tiene 511 mil habitantes en la necesidad de 2010 y del cual el 7.9% son exigentes en el barrio de 65 el doctor Manuel Dufo que creo que es ahora quien está tomando la estafeta de lo que es la atención de la República de México y que la verdad muy merecida porque le echa muchas ganas y todos los que debemos trabajar todos los días nos damos cuenta que así lo hace que la gente sigue a la illustrate con el nombre y que la gente Gracias. 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 Gracias.